Hola mis calvetes, ¿qué tal os va la vida? Yo, bueno, me ha tocado levantarme a las 6 de la mañana y es algo que no me gusta O sea, levantarse a las 6 de la mañana es algo que llevo haciendo muchos años pero por más que lo hago no termino de cogerle el gustillo, la verdad Es gracioso porque a esas horas suena el despertador, te levantas con el cuerpo hecho un trapo y muchas veces te planteas ¿Merece la pena? ¿Merece la pena seguir viviendo y luchando por tus sueños? ¿Este es el precio que hay que pagar por cumplir tus sueños? ¿Levantarte a las 6 de la mañana consecutivamente durante cuántos años? ¿Cuándo va a terminar esto? ¿En serio? ¿Qué sanidad se esfuerza tanto en cuidarnos con los alimentos, con ciertas pautas pero luego nadie habla de los perjuicios de levantarse a las 6 de la mañana? Yo sinceramente creo que deberíamos empezar por ahí levantándonos todos más tarde y luego ya si eso, pues comemos bien y hacemos un poco de deporte pero a las 6 de la mañana uno no puede empezar el día porque es que no es de día encima Bueno, después de haberme desahogado un poco, aparecerá el típico que dirá pico yo trabajo en una panadería, me levanto a las 4 de la mañana, eres un desarmado, no tienes consideración lo siento a mí a las 6 me parece una putada a las 4 ya, es que yo ya a las 4 no me planteo ni seguir en este planeta o sea, adiós Hoy os voy a pedir por favor chicos que me permitáis hablar un poquito más tranquilo, más sosegado porque yo normalmente cuando hago un vídeo, intento que el vídeo sea muy dinámico entonces esto implica que yo fuerzo mi velocidad, mi velocidad al hablar Hoy quiero que sea un vídeo más tranquilo, más sosegado de hecho crea una ambientación más tenue o sea, parece la antesala a una agresión sexual pero no os preocupéis, no va a ser el caso ya os gustaría, ¿eh? pájaros y posiblemente me quede todo el vídeo hablando con el micro así como si fuese retrasado mental básicamente es porque creo que mi voz se escucha muchísimo mejor cuando lo tengo así cuando lo pongo aquí, es como que ya no suena tan guay, ¿verdad? pero aquí en cambio suena como si te voy a inseminar en 2 minutos y me sigues escuchando porque es como que, además es como que cambio el chip en el momento que me lo pongo aquí, empiezo a hablar de manera como sensual aquí hablo normal, ¿sabes? en plan, pues como es mi voz y aquí es de repente como que entro en un papel un poco perturbador en el que intento inseminar a la gente mediante la voz como si mis cuerdas vocales fueran un almacén de espermatozoides soy a veces una mezcla entre siniestro, perturbador y asqueroso, ¿eh? ¿verdad? y bueno chicos, el tema que quiero tratar hoy es un tema que nos afecta a todos en mayor o menor medida independientemente del objetivo que tengas tú en tu vida tus propósitos, tus ambiciones no importa si eres muy fitness o en cambio eres muy emprendedor incluso no importa si a lo mejor es una persona no excesivamente ambiciosa en general este vídeo le puede interesar a todo el mundo porque es algo que nos afecta a todos y el tema que nos afecta a todos básicamente es nuestras amistades el entorno social, ese círculo de personas que nos rodea todas esas personas que están de una manera u otra en nuestra vida y su presencia nos influye para bien o para mal como carta de presentación quiero poner un poquito mi historia en YouTube como ejemplo yo empecé en YouTube, mis primeros vídeos entre mis amistades más cercanas digamos que había como diversidad de opiniones opiniones de lo más variado posible esto sonará yo creo que a todos siempre que tú empiezas un proyecto tienes una idea, tienes una ilusión pues a lo mejor tienes el típico amigo que te apoya, que cree en ti pero en contrapartida tienes al típico amigo también que todo lo ve mal, todo lo ve negro, todo son dudas un maldito mar de dudas pero el típico amigo excesivamente negativo que no es que pretenda darle viabilidad a tu idea aportar una crítica positiva sino que deja entrever como que te quiere sabotear la idea como que no parece que quiere que te vaya demasiado bien claro, esto obviamente afecta y resta un poquito de ilusión aquí hay que separar o discernir entre dos tipos de amigos no es lo mismo el amigo con bastante sentido común que sí desea el bien para ti y que a lo mejor si tú planteas un proyecto un poco sin pies ni cabeza pues que él le ponga un poco de viabilidad ese amigo es importante ese amigo es bueno ese amigo manténle yo me refiero más al típico amigo que seguro que alguna vez habéis tenido uno de estos en vuestra vida que llamamos amigo pues por llamarlo de alguna manera porque en realidad si lo analizas de amigo tiene poco esa típica persona que no se alegra mucho cuando te empiezan a ir bien las cosas como si pareciera que no quiere que te vaya muy bien y claro, siendo tu amigo esto es un poco sospechoso pico amigo que cuando te pasa algo no se alegra en exceso o no se alegra como debería alegrarse un amigo que te desea el bien y que incluso a veces resta mérito a todo lo bueno que te pasa esto os sonará seguro alguna vez os habréis topado con una persona así en vuestro círculo más cercano espero que ya la hayáis expulsado de vuestra vida y podéis pensar pero es que si una persona es así no desea que te vaya bien no es un amigo hombre, un verdadero amigo la verdad es que no lo es pero sea amigo, no sea amigo o sea merecedor de calificarlo como amigo la desgracia es que todos tenemos o todos hemos tenido en algún momento de nuestra vida a personas así en nuestro entorno más cercano algunos para su desgracia máxima dentro de la familia que esto ya es todavía más jodido y otros pues dentro de las amistades más cercanas es clave saber diferenciarlos y es muy importante ser responsables y tomar medidas para que esas personas no estén en nuestra vida bueno, sigo con mi historia cuando yo empecé en Youtube compartía mucho tiempo con un grupo de amistades dentro de ese grupo pues había una o varias personas que todo mal todo eran pegas todo era contratiempos todo, absolutamente todo mal no estás con la ilusión de estás aprendiendo tus primeros vídeos quizás no son los mejores vídeos del mundo no sabes editar a lo mejor tienes poca experiencia ante la cámara te equivocas, te trabas cosas que pasan por falta de experiencia o por lo que sea pues hay centrándose hay como en la herida comentarios del tipo pues a lo mejor subir vídeos te perjudica en tu trayectoria laboral a lo mejor estás invirtiendo mucho tiempo en un proyecto pero luego Youtube como plataforma dentro de unos años ya no existe entonces todo el trabajo es en vano a lo mejor después de manera implícita o incluso un poco explícita podrían dejar entrever que estabas haciendo el ridículo repito si es una persona que lo hace porque tu proyecto no tiene sentido no tiene viabilidad y quiere lo mejor para ti y quiere que no te des una hostia eso está bien pero es que en este caso era sacar pegas por sacar era verle a una persona con ilusión con ganas de trabajar en ello con posibilidad de conseguir lo que se proponía porque lo que se proponía no era nada de otro mundo y era ir directamente arrancarle toda la energía que tenía esa persona para emprender en ese proyecto recuerdo que una vez comenté que a medio o largo plazo quería tener unos ingresos mensuales en torno a 400 euros 500 y recuerdo que se empezaron a reír empezaron a decir que ni de coña que la llevaba clara que tenía que tener muchas visitas que youtube pagaba muy mal bueno todo pegas absolutamente todo el mes pasado chicos generé casi 500 euros y ellos se reían cuando pretendía generar a largo plazo 400 vale y de corazón os digo que no digo lo de que he ganado el mes pasado 500 euros con intención de fardar de hecho yo creo que en youtube la gente cuando se anima a hablar de ingresos es cuando se cobra poco la gente que cobra mucho no dice nada si yo lo digo es porque tampoco tengo por qué esconderlo también os voy a decir una cosa el mes pasado pudieron ser 500 euros pero igual hace dos meses fueron 200 o 300 o sea cada mes esa cifra varía por lo cual no es un dineral no es para fardar no creo que pueda fardar por ello pero obviamente es algo que me alegra mucho porque al final es dinero que consigo haciendo algo que me encanta que es hacer vídeos y encima no es mi fuente de ingresos principal es una fuente de ingresos auxiliar entonces todo lo que venga es bien recibido y como es el trabajo que más me satisface que más me llena que más me gusta pues es un dinero que lo ganas con muchísima más ilusión bueno la cosa es que ellos se reían por mi propósito de 400 euros y el mes pasado 500 ¿qué queréis que os diga? ¿qué se puede decir ante esas cosas? que luego hay gente que le molesta que tú a veces hables desde la rabia pero poneos en la situación de uno personas que han intentado sabotear tu idea se han estado riendo han estado tratándote como si fueran ideas de una persona disparatada y lo acabas consiguiendo antes de tiempo entonces entended o poneos en la situación de una persona cuando luego le salen esas ganas de reivindicarse si se han estado riendo de tu proyecto se han estado riendo de tus capacidades si no han creído en ti si han intentado sabotear todo lo que intentabas cuando lo consigues ¿cómo no vas a tener ganas de coger y decir os he callado la puta boca? aunque generar unos ingresos considerables con YouTube era uno de los objetivos no olvidéis una cosa en YouTube se saca mucho más por visibilidad que por lo que dan las propias visitas en sí cuando tú tienes visibilidad se acercan marcas te hacen proposiciones y también tienes más posibilidades de crear tu marca personal y sacar ingresos de ella entonces ya no es que he llegado al objetivo que a lo mejor era generar unos 400 euros al mes 300, 350 lo que sean cada mes cambia sino estar en la situación de poder sacar muchos más ingresos de manera colateral de estar en esa situación privilegiada recuerdo que ellos se reían se reían de mi trabajo se reían de mi proyecto y se reían de mis ilusiones y mientras ellos se reían y mientras ellos hablaban pues yo seguía trabajando semanalmente como una hormiguita como una hormiga incansablemente hasta que ahora ellos ya no pueden hablar y solo les queda hacer una cosa que es callar tampoco quiero enfocar este vídeo chicos como un vídeo motivador porque tampoco creo que estoy en la situación de motivar simplemente lo único que puedo reflejar es que he trabajado semanalmente incansablemente sin parar a lo mejor no sé cuántos a lo mejor me he tirado dos años sin fallar ni una sola semana en subir vídeos entonces indiferentemente que te pueda gustar más o menos el trabajo está ahí y el trabajo hay que hacerlo aunque no te guste mi contenido aunque no te guste lo que hago el trabajo está ahí semanalmente dos tres vídeos o uno pero durante dos años sin fallar una sola semana eso es trabajo entonces este vídeo no es motivacional ni pretendo que lo sea pero creo que puede servir sobre todo para que os deis cuenta de lo importante que son las amistades cuando tú tienes un proyecto una idea en mente algo que te hace mucha ilusión estas son las típicas personas que no te interesa tener a tu alrededor estas personas que parece que no te desean el bien y que te están saboteando siempre todas tus buenas intenciones esas personas fuera porque un hater una persona que no está dentro de tu círculo que te desea el mal y te topas con él pues eso es una piedra en tu camino tú con una piedra en tu camino te tropiezas pero sigues adelante y la piedra se queda atrás tú sigues caminando en cambio cuando la piedra es una persona que está en tu entorno en tu círculo más cercano ya no es una piedra del camino es una piedra que llevas contigo que la llevas como lastre entonces ya no tropiezas y sigues andando sino que durante todo el camino si permites que esa persona se quede contigo durante todo tu camino vas a ir con un lastre que te va a hacer avanzar más lento por eso es sumamente importante que no tengas ese tipo de personas en tu vida porque si no suman si solo restan si solo intentan robarte la ilusión y si tienes la certeza de que no quieren que te vaya demasiado bien esas personas fuera de tu vida y creedme echad un ojo a vuestro alrededor y seguramente muchos de vosotros tenéis alguna persona de estas si y también os voy a decir una cosa no sois una puta ONG no tenéis por qué aguantar a este tipo de personas no estáis en la obligación de aguantar personas tóxicas no tenéis por qué aguantar tonterías tenéis que ser responsables y sabed bien lo que queréis en vuestra vida y gestionar con responsabilidad vuestra vida si estas personas no suman y están ahí para restar no tengas miramientos eliminarás fuera de tu puta vida y ahora os voy a poner un ejemplo que a mí me gusta mucho creo que es un buen símil y creo que explica muy bien lo que quiero decir y es el ejemplo de un pez viviendo dentro de agua contaminada un pez puede vivir dentro de agua contaminada seguramente se acabe adaptando al medio y sobreviva pero sobrevivir no significa que estés en las mejores condiciones no significa que tengas el mejor ambiente pues para prosperar o para que tengas una vida más plena al igual que para un pez vivir en agua contaminada digamos que el agua en este caso sería tu entorno y tú eres el pez si tu entorno es un entorno con muchas personas tóxicas tienes un entorno contaminado y te recuerdo tú eres el pez en ese entorno al final vas a generar herramientas para adaptarte si seguramente puedas llevar una vida medianamente normal sí pero escúchame no estás en el mejor entorno y escúchame no tienes la obligación de estar en ese entorno escúchame cambia el entorno hay muchas cosas en esta vida que no puedes cambiar pero tu círculo más cercano sí si ese entorno es tóxico y no es el mejor ambiente para tus objetivos o para que seas plenamente feliz escúchame no estás en la obligación de estar en ese entorno cámbialo al igual que un pez estaría mejor en agua limpia y no en agua contaminada cámbialo los lobos se juntan con lobos al igual que los leones se juntan con leones a ver os pongo estos animales porque son más molones pero este ejemplo también vale con con corderos los corderos se juntan con corderos lo que pasa que no queda tan épico queda mejor decir los lobos esto que quiere significar simplemente que si tú tienes unos objetivos los cuales quieres cumplir me imagino es muy importante que te juntes con personas que tienen unos objetivos muy similares de ahí el ejemplo de los lobos se juntan con lobos porque si un cordero se junta con lobos pues tienen objetivos distintos el cordero quiere pastar y los lobos se quieren comer al cordero entonces no es buena idea mezclar por la misma razón tú tienes que estar con personas que tienen unos objetivos similares al tuyo por muchos motivos no te van a juzgar te vas a sentir más a gusto siendo tú mismo y digamos que estar rodeado de personas que buscan lo mismo que buscas tú os vais a alimentar mutuamente para conseguir vuestros objetivos entonces a día de hoy como he cambiado mi círculo más cercano para estar en un entorno que sume y no tener a nadie en mi vida que reste pues digamos que yo he mantenido amigos fieles de toda la vida amigos que llevan conmigo desde hace más de 20 años amigos que quizás no comprenden muy bien lo que hago no entienden muy bien esto de las redes sociales les pilla un poco como a desmano pero aunque no comprendan no me restan no me juzgan entonces perfecto son personas que han estado conmigo toda la vida los necesito son personas fieles son personas muy importantes y aunque no me comprendan me dejan ser yo mismo me comprenden y ya está eso los he mantenido porque son buenos amigos y no restan suman de otra manera distinta pero suman ¿vale? eso es mantenerlos pero el resto de círculos si tienes que hacer plan renove se hace plan renove yo he hecho plan renove yo he ido eliminando personas que con las que me restaban no me sumaban me incordeaban me generaban malestar me podía sentir juzgado personas que es que si te planteas dices ¿por qué tengo que estar aguantando yo a esta persona? ¿por qué? que la den por el culo he ido incorporando en cambio personas que yo considero mi tribu mi tribu me refiero a personas afines personas con objetivos similares a los tuyos que te comprenden que mutuamente os alimentáis entonces si eres una persona con objetivos ambiciosa es sumamente importante que te rodees de personas con los mismos objetivos si eres una persona menos ambiciosa pues a lo mejor tu tribu no son personas con objetivos como puede ser emprender pero en cambio quizás tu tribu son personas con las que puedes ser tú mismo o tú misma y sentirte a gusto personas que no te juzgan que en general esas personas que dices joder es que puedo ser yo mismo y y no me siento juzgado me siento bien porque no nos mintamos a veces nosotros somos de una manera pero nos adaptamos con un amigo soy más yo mismo con otro soy menos yo mismo o no es cierto y ahora muchos igual dicen no yo soy igual con todas las personas no eso es mentira en función de la persona con la que interactúes vas a ser tú mismo pero de cierta manera con uno vas a ser más tú mismo y con otro vas a ser tú mismo pero ligeramente cohibido o adaptado a la circunstancia y esto es cierto aunque muchos digan no yo siempre soy yo mismo eso es mentira te vas adaptando entonces quizás tu tribu sean personas o la mayoría de personas con las que tú puedes ser tú mismo sin cohibirte demasiado ¿vale? siempre me gusta poner ejemplos y por ejemplo una persona que se ha convertido en parte de mi tribu y que muchos de vosotros la vais a conocer porque ha salido en vídeos es Claudia ¿vale? Claudia es una persona que está en todas las redes sociales por lo cual ya de base compartimos muchas cosas tenemos formas de pensar muy parecidas y es una persona con la que interactúo casi a diario y es una persona que me suma en mi vida suma muchísimo por apoyo por ideas por perseguir objetivos similares por la inteligencia que pueda tener por los consejos que me pueda dar que es una amistad que no hay rivalidad porque otra cosa que ocurre en las amistades es que hay a veces rivalidad que es tu amigo pero esa rivalidad no permite que sea un amigo sano entonces yo con Claudia tengo una amistad sana porque no hay rivalidad entonces es una persona que suma muchísimo y al tener objetivos afines a mi pues es una candidata perfecta a ser ejemplo como persona que es tribu también aparte he notado muchísimo chicos y ahora es cuando os voy a agradecer un montón el apoyo que le estáis dando últimamente al canal y el apoyo incondicional que tenéis hacia mí aparte de haber llenado mi círculo más cercano con amistades que suman un montón que se pueden considerar tribu algo que he notado muchísimo que me está aportando muchísimo día a día es una comunidad sana que apoya muchísimo y que transmite mucho cariño y eso sois vosotros porque no hay que olvidar que no siempre fue así digamos que yo antes hacía vídeos muy viscerales muy agresivos mis vídeos tenían mucha tensión entonces al transmitir eso de rebote recibía lo mismo como transmitía rabia recibía rabia hacia mi persona entonces digamos que yo tenía antes una comunidad como dividida yo generaba odio y recibía mucho odio con el tiempo fui gestionando mi polémica mi forma de hacer los vídeos a lo mejor una forma más sutil más tranquila más agradable y para mi sorpresa pues mi comunidad se saneó y ahora me siento querido pase de ser ese calvo odiado a sentirme ahora un calvo querido esto al igual que esas personas cercanas que te aportan a mí me está aportando mucho porque yo llegué a un punto en el que me ponía delante de la cámara y grababa con tensión y al grabar con tensión transmitía tensión y entonces era un bucle porque volví a recibir mucho odio estaba cómodo delante de la cámara entonces el haber conseguido tener una comunidad en la que yo me siento querido me siento apoyado me siento respaldado pues esto me transmite muchísimo apoyo y me transmite muchísimas ganas me transmite mucha fuerza mucha energía y contribuye a que yo pueda seguir con mis objetivos y sí puede sonar demagogia pero es que es la maldita verdad sentirte a gusto es muy importante si no planteate tú ir a un trabajo donde no estés a gusto con tus compañeros pues no trabajas igual pues a mí me pasaba lo mismo pero en youtube y ahora trabajo súper a gusto y esto es gracias a vosotros porque me estáis dando muchísimo cariño muchísimo apoyo estáis pendiente de los vídeos noto vuestras buenas vibraciones y esto a mí es que me pone muy contento entonces muchas gracias además que muchos de vosotros me habéis empezado a apreciar cuando otros me odiaban cuando otros veían que era un ser de inframundo pues vosotros muchos de vosotros digamos que visteis un motivo por el cual apoyarme por lo cual teniendo en cuenta cuando era lapidado por media comunidad de youtube que haya personas que aún en las malas te querían te apreciaban te apoyaban hostia pues eso es muy bonito así que nada chicos vídeo más tranquilo espero que lo hayáis disfrutado que no os haya inseminado por hablar así tan cerca al micro y recordad pegarle una puta patada a todas esas personas que no suman y restan en vuestra vida y rodearos de lobos si sois lobos muchas gracias chicos chao chau 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 Gracias por ver el video.